...que se vive en esa zona de nuestro país y tomamos contacto con el ex intendente de la región de la Araucanía, Andrés Joanet. ¿Cómo está Andrés? Buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Muy bien, aquí con neblina en la Araucanía justamente. ¿Cómo está la situación? Sí, y en general el clima no ha sido bueno ya en las últimas semanas, Andrés. Como ex intendente, ¿qué le parece estas propuestas que han entregado desde el oficialismo de estado de sitio? Proponer estado de sitio el Ejecutivo. Bueno, no me parece, no me parece porque creo que más allá de hablar de fracaso, aquí hay muchas cuestiones que se pueden hacer y se lo digo por experiencia propia. A nosotros nos tocó enfrentar una situación compleja que fue cuando se quemaban todos los días camiones en la autopista y luego de haber asumido, tres semanas después ya no se quemaron más, hasta hace muy poco, hasta cuando asumió el gobierno del presidente Piñera. En el periodo nuestro no murió una persona en la Araucanía, no murió una persona y hoy día debemos lamentar la muerte de 11 personas. Camilo Catrillán, Jorge Maulén, Juan Barrios, Moiseo Orellana, Pablo Burgos, Pedro Cabrera Benavid, Eugenio Nadín Caniumil, Orwell Casanovo, Alberto Morales, Alberto Chayquil y ahora hace unos días atrás murió Emilia Herrera. Cuando el presidente asumió, dijo que iba a restablecer el Estado de Derecho de la Araucanía. Lo han hecho todo mal, Comando Jungla, Plan Impulso, Ministro Moreno prometiendo todo acá. Lo que han hecho con la Araucanía no tiene nombre, es de verdad escandaloso, no solo por lo mal que nos han hecho del lado presidencial de vacaciones, los intendentes de interdictos. La verdad que la Araucanía requiere otro tipo de instrumentos. Comisión Asesora Presidencial lideraba a Buenos Aires Vargas, los diputados parlamentarios con un equipo de trabajo permanente, alcaldes, cores trabajando permanentemente. Eso hicimos nosotros y además medidas de prevención del delito concretas que logramos en nosotros bajar. Si comparamos las cifras de lo que hoy día ocurre en la Araucanía, lo que ocurrió en el 2020 con 538 atentados en el 2020 y los muertos que yo ya les he señalado entre estos años, si comparamos esas cifras versus lo que teníamos con Jorge Uru cuando era ministro interior, nosotros estábamos al 17% de lo que ocurre hoy día. Imagínense. Se puede... Perdón. Sí, es que quiero detenerme en que lo han hecho todo mal porque finalmente, claro, más allá de los muertos que usted nos ha mencionado, los que usted asume el año 2015 en la administración de Michel Bachelet, pero sabemos también que el conflicto en la Araucanía no es de ahora y ha traspasado los gobiernos, ¿no? Usted también fue autoridad en la zona, es nacido y a otros negocios, en fin. Entonces, más allá de los gobiernos, por eso le digo más, esto ha traspasado administraciones. Entonces, ¿cuál es una autocrítica que también se puede hacer que no se pudo solucionar tampoco cuando usted ocupó ese cargo o en la administración que antes se dio a esta? O sea, nosotros podemos dar... Lo señalo y escúseme, pero nosotros podemos mostrar los resultados. Nosotros asumimos... Yo reemplacé a Francisco Guanchumilla cuando la situación estaba muy compleja, no olvide los camiones que fueron a la moneda. Nosotros no solo tranquilizamos la región, sino que generamos instancias de diálogo permanente y también bajamos el delito, bajamos la delincuencia y bajamos los actos de tipo terrorista. Eso es objetivo. No hubo muertes y generamos instancias de diálogo. Creamos, por ejemplo, en conjunto, ayudamos a crear las asociaciones de lonco. Y hoy día hay una asociación de lonco regional y hay asociaciones de lonco locales. O sea, una serie de instancias que sería largo señalar. ¿Para qué? Con eso bajamos y generamos un plan. Y ese plan se evacuó en lo que fue la Comisión Asesora Presidencial, que lideró a Muncio Vargas, una serie de personas de los distintos mundos. Por tanto, eso es lo que nosotros... Pero ¿cómo partió el gobierno? Partió, no se olvide, aquí señalando que iban a modificar la ley antiterrorista, comando jungla y una serie de hechos. Bueno, yo creo que el gobierno no se lo ha tomado en serio, como en general el gobierno ha andado estos años, ha andado dando tumbo. Imagínense lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Hay un problema que tiene que ver con que nosotros a los carabineros nunca le quitamos la autoridad. Hoy día carabinero no tiene autoridad en la región y en el país tampoco. Aún así, Andrés, se ha aumentado el número de efectivos, se ha dotado además la vigilancia policial, se han dotado otros planes policiales en la zona en los últimos días. ¿Cree usted que esto es lo adecuado y oportuno para evitar los hechos de violencia? No, 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 porque no creo que se haya aumentado más el número de personas. Aquí hay, a lo menos, a lo menos, hay 400 personas que están, carabineros, perdón, quise decir personal, ¿no?, de carabineros. Hay 400 carabineros que están hoy día cuidando predios, cuidando casas, que han sido amenazadas, ¿no?, como punto fijo, que además es bien relativo, porque el trabajo que hacen, la verdad, es a lo menos deficiente, ¿no? Creo que también carabineros tienen una responsabilidad, pero fundamentalmente el poder seguir. No, no, no creo que pase por ahí. Si se ha aumentado hoy día en un 300%, lo que le estoy diciendo, desde el año 2016-2017 a lo que ocurre hoy día, creo que el gobierno tiene una responsabilidad. Pero también la fiscalía, porque la fiscalía finalmente no termina encontrando a nadie. O sea, aquí el Ministerio Público también tiene una responsabilidad. Y por otra parte, el Legislativo también tiene que hacer algo, no solamente reaccionar. ¿Qué dijo en su momento Evópolis? No, tenemos que hacer algo, nombra un delegado presidencial, nombra un delegado presidencial que además es ilegal, porque no existe esa figura, no existe la figura de una persona, de una persona que no tiene mandato sobre la policía, por ejemplo, ¿no? Bueno, nombraron a Cristian Barras, ¿qué ha pasado? Nada, peor. ¿Entiendes? Están los intendentes interdictos, porque son los intendentes los que tienen esta responsabilidad de mantener el orden, de administrar la región. Por tanto... Andrés Yoanet, ex intendente de la Araucanía, conversa a esta hora con nosotros respecto a este reforzamiento que ha hecho el gobierno para aplicar medidas en la Araucanía, evitar los hechos de violencia que han ocurrido las últimas semanas. Y ahí a propósito, señor Yoanet, a esta hora una reunión con los otros poderes del Estado, que se está abordando también desde esta arista. ¿Le parece conveniente? Porque han hablado desde la oposición, de hecho, de lo que se necesita aquí, un diálogo, incluso un diálogo intelectual de incorporar, Andrés, a las propias comunidades, ¿no? Más allá de aplicar estas medidas policiales, que es lo que se ha acentuado. O sea, por una parte, nosotros tenemos que trabajar el tema de seguridad y eso está mal hecho. Está mal hecho aquí. Yo he leído y he visto una cantidad de expertos en Santiago hablando de la región, como que conocieran que esta región, por ejemplo, tiene el 25% de los caminos de Chile, pero solamente algo más del 20% ha faltado y una serie de circunstancias que ni siquiera conocen. La ruralidad tiene un comportamiento distinto a lo urbano y la ruralidad de campo versus la ruralidad de la ciudad. Como Imperial, Caragua, Esadera, Toltec, donde Curarreüe, Lonquimay, está la mayor cantidad del pueblo mapuche y ahí usted no escucha que hayan tantos problemas como Ercilla, Coyipulli, donde permanentemente se da. Bueno, lo primero es el tema de seguridad y para eso se pueden, y hay muchos instrumentos y se puede trabajar para efectivamente evitar el delito y los actos de tipo terrorista que hoy día sí hay en la región de la Araucanía. Eso por una parte. Pero por otra parte, hay que trabajar en una serie de cuestiones también económicas. Esta es la región más pobre de Chile. El per cápita de la Araucanía es 8 mil dólares. 8 mil dólares. La gente lo pasa mal acá. La gente no tiene cómo subsistir. Esta es la región más pobre de Chile, el índice de desarrollo humano más bajo. Y este gobierno, lo único que ha hecho parafernalia, fuego artificiales, plan impulso. No existe el plan impulso. Dijo que iba a construir 10 hospitales. Pero es verdad, pero los 10 hospitales venían desde atrás. Venían del gobierno del presidente de Bachelet. Y eso es lo que hace este gobierno. Entonces, dijeron que iban a hacer la consulta indígena. ¿Se acuerda usted? ¿Qué pasó con la consulta indígena? ¿Qué pasó con el ministro Moreno y el ministro Sigil, que hoy día es candidato presidencial? O sea, fracasaron y no pasa nada. Entonces, primero, tema de seguridad. Segundo, si usted me pregunta qué hacer. Yo creo que nosotros tenemos que ver algunos modelos. Por ejemplo, el modelo panameño de las comarcas, que es muy interesante con los Buglé, los Guna, los Nacabe, o lo que hacen en Oaxaca, con los Mixtecas. Hay una serie de modelos que nosotros podemos trabajar para superar el tema de las comunidades. Porque usted con 15 familias forma una comunidad. Y muchas comunidades vienen personas con apellido mapuches, vienen de Santiago o de Temuco, van y empiezan a solicitar tierras versus otras que efectivamente viven en la ruralidad. Nosotros tenemos que la ruralidad fortalecerla y la ruralidad mapuche, y eso consolidarla. Por otra parte, hay que traer inversión. Y para eso hay que franquiciar la región. Lo hemos planteado hace muchos años. Esto tiene que ser una zona franca para que las empresas vengan a invertir. Porque el 80% de los recursos de la región vienen del Estado versus otras regiones que son al revés. Entonces, yo creo que, lamentablemente, no le creo al gobierno, porque ya este gobierno está terminando, no tiene fuerza. Después del 18 de octubre de 2019, este gobierno ya quedó sin posibilidad política. Y la región de la Ucranía nunca se lo tomó en serio. Ha fracasado. Y hoy día, lo que a mí sí me extraña, que la propia derecha, que hacía, perdóname el concepto, o garga, respecto del no Estado de Derecho que había, hoy día están bastante callados. Hay mucha cosa de estado de sitio, etcétera, porque fueron incapaces de gobernar esta región. Y la verdad es que no se la han tomado en serio. Y eso es lo que a uno le duele, porque uno que vive acá, uno ve que esta región se está desangrando y esta región se está confrontando. Porque hay gente a la que le están tomando los campos. Hay más de 60 campos tomados. En nuestro periodo, estaba la conada y tomada, la desalojamos. Estaban los campos tomados y los desalojamos. A su parecer, bueno, y le preguntaba, no me respondió si le parecían estas instancias, por ejemplo, la reunión que está a esta hora en La Moneda, desarrollándose con otros poderes del Estado. Y le pregunto inmediatamente después si estaría dispuesto como ex intendente, quizás, a entregar las propuestas que usted nos ha mencionado, junto a lo mejor con otras autoridades regionales que también son de la zona, conocen la zona, y que podrían aportar. Porque aquí el diálogo es, sin lugar a duda, uno de los caminos. Y transversal, más allá de los sectores políticos, me refiero. O sea, el diálogo es democracia, y por Dios, ¿cómo creo yo en el diálogo? Que nosotros generamos muchas instancias de diálogo. La Araucanía habla a 5.000 personas, pero ¿sabe qué? No le creo. Ya no le creo al gobierno. Nos invitó el intendente Manoli con muy buenas intenciones. Yo creo que él es un hombre bien intencionado. Nos invitó a todos los intendentes. Yo le dije al intendente, bien intendente, invíteme a dos instancias. Una instancia más pública, que la verdad no sirvió de nada. Tuve una discusión con los intendentes. Algunos les daban lo mismo a las víctimas de la violencia rural, les daban lo mismo. Y lo que se pretendía era, cuando murió, ¿se acuerda? Este joven carabinero Eugenio Nahín. Y lo que se pretendía era callar un poco lo que estaba ocurriendo. Nos reunimos, no pasó nada. Yo dije que yo no me prestaba para una cosa, pero que sí estaba dispuesto a construir. Pero le dije al intendente, si quiere nos juntamos de forma privada para yo entregarle a alguno insumo. Porque en el fondo, yo no le voy a entregar en términos públicos cuestiones que después se tergiversan, etcétera. Porque nosotros hicimos todo dentro del marco de la ley. Y lo que nosotros demostramos con Jorge Burgo, que en el contexto del Estado de Derecho se pueden hacer cosas y nosotros tranquilizamos esta región y generamos crecimiento. El crecimiento que tuvimos promedio en ese periodo fue el 7%. Ahí están las cifras. Ahí están las cifras de lo que hicimos. yo creo que instancia de diálogo, yo estoy absolutamente dispuesto siempre, si hay que conversar 101 veces lo voy a hacer, aunque me tomen el pelo. Aunque me tomen el pelo, le quiero decir. Porque yo noté que el encuentro de los intendentes fue una toma de pelo. Los que hemos estudiado este tema, los que hemos seguido trabajando en el tema indígena y en estos temas, no solamente aquí en Chile, entendemos lo que pasa aquí en la región y podemos aportar desde nuestra perspectiva con otros. Lo único que yo quiero decirle al gobierno es que el gobierno no se puede sentar y ese es un error con aquellos que generan la violencia. El Estado no se puede arrodillar frente a los que generan la violencia. El Estado lo que tiene que hacer es restablecer y darle garantía y seguridad. Y en este país, quiero decirle que, tenedme un segundito, el Estado está debilitado y eso se ve en las poblaciones donde el narcotráfico hoy día campea y aquí en la Ucrania. Bien, Andrés, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. 10 de la mañana, 40 de la mañana.